No están bien diagnosticados y pasan años y años de consulta en consulta buscando una solución a sus problemas y llegan a un grupito de Facebook donde todos son críticas, donde todos dicen que todo es muy malo, que no se debe leer, que no se debe consultar nunca y resulta que este grupo le dice, estudiate tu enfermedad y dígale si eres celiaco. Hombre, ¿cómo voy a ser celiaco? Si mamito, estudiate ser celiaco pues se hacen todo lo necesario y al final una parte de tu enfermo son celiacos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues que a pesar de todo, los médicos no pensamos que la enfermedad celiaca ¿cómo deberíamos pensar? Y aquí no sé si habrá visto algún celiaco, pero yo tengo mucha experiencia de muchos enfermos celiacos que han sido diagnosticados a través de la intolerancia a la fructosa. Pero es que además estos pacientes han estado delante de los médicos y han dicho que ellos son intolerantes a la fructosa. ¿Y qué pasa? Pues que muchos médicos no saben que una enfermedad celiaca cuando va evolucionando produce todas las alteraciones que yo he mencionado anteriormente. Y entonces puede ser intolerante a la fructosa, desdicilada o mala absorción de carbón. Y esos síntomas, todo el médico debería pensar en la enfermedad celiaca cuando tiene un enfermo delante suya con esta carácter. Pero digo algo más. Los médicos empezamos haciendo las cosas bien y las terminamos haciendo mal. ¿Y por qué digo esto? Porque a la gente del grupo le preguntamos si son celiaca y dicen, no, 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 mis anticuerpos son negativos, mi médico me ha quitado el gluten y me encuentro muy bien. Hay error grave, muy grave. Tener anticuerpos negativos en la enfermedad celiaca no significa que uno no sea celiaca. Y eso es un error que se sigue cometiendo todos los días en las consultas en los médicos de España. Y no lo dividimos por cuenta de los enfermos. Luego, si empezamos las cosas bien, ¿qué pasa? Pues que al final aquí tienen ustedes un esquema de lo que debería hacer un enfermo, un médico, cuando tiene un paciente con anticuerpos negativos. No lo vamos a explicar porque si no, no dan el tiempo. Pero aquí lo tienen ustedes de lo que deberían hacer. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues que al final todo esto es enfermo. Lo que te dice, mira usted, que yo tengo posiblemente una sensibilidad no sería alcalde gluten. Y yo lo que digo, que la sensibilidad no sería alcalde gluten ni he estado con enfermedades. Hay aquí muchos pacientes que son realmente celiaca y no tienen ninguno de estos diámetros. Son celiaca. Bueno, y ahora vamos a hablar a estas alturas de parásitos. Por si los parásitos producen intolerancia al militar. Y una de las cosas que he venido aquí hoy es para hablar con la gente de CUNAD, que lleva mucho tiempo hablando de parásitos. Y yo soy un aficionado a parásitos. Yo no soy experto en parásitos. Pero como administrador de un grupo en este momento, tengo que intentar buscar la verdad de los parásitos. Porque a veces mi idea puede estar dibujada. Porque yo solamente voy sacando conclusiones. Pero como nosotros somos un grupo serio, tratamos de hablar lo que decimos con hechos y con las opiniones de los expertos. Bueno, pues ¿cuál es el problema de los parásitos? Pues que los médicos no pensamos en ellos. Otra vez resulta que los médicos tenemos la culpa de que muchos enfermos con parásitos no se les diagnostican. Los médicos muchas veces no relacionan los parásitos con intolerancia alimentaria. Los métodos diagnósticos de la seguridad de acción, y lo digo, no son preceptivos. Son muy malos. Y no se hacen declaración de guía ni de Cristo. Por ello, un paro cuando es obligatorio, porque pensamos que los parásitos no tienen problemas. Bueno, y al final, ¿qué pasa? Porque los parásitos no son un problema de salud. Y ahora voy a decir una cosa y me voy a meter un poco con los parásitos. Tienen una opinión personal. Ellos dicen que lo hacen bien. Yo pienso que no. Tenían que estar machacando todos los días a los clínicos para transmitirles qué significa tener parásitos. Porque los clínicos pensamos que los parásitos no tienen importancia. Bueno, pues ya ha pasado porque ahora hay tantos parásitos. Porque hemos introducido unos técnicos y nuestro grupo aconseja nuevos técnicos. Quizás a veces no lo correctamente que deberíamos hacer, pero por lo menos hemos indicado que las técnicas de PCR son mucho mejores y se diagnostican más cosas que cuando se hacemos únicamente los métodos tradicionales. Y por ese motivo, estamos aquí en España. Estos son los parásitos que estamos actualmente diagnosticando en España. Esta es la misma. Uno tendrá más importancia los trastornos alimentarios y otro tendrá menos trastornos. Bueno, pues nosotros hemos tenido una charla con Kunal y ya veremos viendo si al final compartimos todas las ideas que ellos tienen, las podemos asumir como errores. Bueno, aquí hay otros parásitos que, bueno, que también se puede dar en España, pero de momento yo no los he visto. Bueno, recordadles ustedes, si unos parásitos se instalan en el existente de ligar, como sería la idea de Alambia y el Cristo podría ir y un paro, y los otros, los demás, o casi todos los demás, se podrían instalar en el existente de ligar. Bueno, pues la idea de Alambia la estamos diagnosticando más porque hemos perfeccionado los métodos de diagnóstico. Ya no depende ni sueldo de la seguridad social, os puedo decirlo con toda la realidad. No son buenos. No son buenos. ¿Por qué? Porque si yo mando aquí y me hacen un método tradicional y los señores de Kunal me los diagnostican, y esto nunca me los diagnostica, o los señores de Kunal no saben hacerlo, o los métodos de la seguridad no son hacerlos. Y en este momento pienso que los señores de Kunal lo hacen bien y la seguridad social lo hacen. Y eso es una realidad. De 51 pacientes hemos encontrado en Kunal 33, en la seguridad social, 1. De aquí cada uno saca su conclusión personal. Bueno, y los médicos deben recordar que en el día de Alambia, el prostituto y el parálisis y todos los parásitos que se coloquen bajo del incentivo van a producir todos los trastornos que hemos explicado anteriormente. Lo que de un paciente que pueda tener intolerancia se debe pensar en parálisis. Simplemente. Bueno, ahí tienen ustedes una serie de medicamentos y es una lástima que en este país no tengamos ni este ni este. Y cuando yo le he dicho hoy a unas chicas de aquí de Valencia que vaya a que su hija le pidan esto, ya hagan eso, porque ya ha recibido cuatro tandas de metromigrafón, pues todo lo que es la seguridad de acción al medio que no manda aquí, ni se molesta en pedirla ni igual, y la ha mandado para la medicina, que está aquí en cuarto lugar. Bueno, pues que tome para la medicina, ¿qué vamos a hacer? Pero en Andalucía yo le aseguro a ustedes que nosotros vamos a tener todos los medicamentos que existen en otros países y que actualmente no existen en España. Y la sanidad pública andaluza los van a tener que tener, porque los vamos a denunciar hasta el saldo. No me pueden hacer nada, si me quieren denunciar a un magistrado que no importa, yo ya haré suficiente biografía para la medicina. No me pueden amenazar con mis cámaras de la seguridad, como le ocurrió a un premunit, que también quieren mucho por internet, porque dijo que la tiroiditis en huevo había mucha enfermedad de la tiroidea por culpa de las aguas que venían contaminadas de la medicina. Por eso le costó, lo llamaron, le dijo que la certificación, y lo lograron de la seguridad social. Bueno, pues hay otros protozoos, otros más, que aquí yo discuto con PUNAP, y a lo mejor ellas tienen más referencia que yo. Yo digo que hay una serie de protozoos que viven a nivel del intestino grueso, que pueden producir una adicción intestinal, una inflamación de la mucosa colónica, y al final, como siempre, un aumento de la flexibilidad visceral, por lo cual, todo lo que permite, nos da la pregunta. Bueno, pues vamos a ver ahora un tema que a mí me apasiona mucho, porque yo me considero, y lo siento mucho, y lo siento así públicamente, posiblemente de los tres médicos que pueda haber en España que más sepan de este tema del que voy a hablar. Y sé que muchos hospitales y muchos médicos están aprendiendo de lo que dice nuestro grupo. No nuestro grupo grande, sino sobre todo nuestro grupo pequeño, que se llama Simon España, que está al día de todo lo que se publica en los Estados Unidos, que están las personas que más saben que sí. Bueno, pues cuando yo empecé a ver curvas de fructosa, al principio, cuando mi hija se puso muy mala, pues empezamos a ver que teníamos curvas de intolerante a la fructosa que no eran iguales, y sin embargo, las dos parecían que lo que tengo era de intolerante a la fructosa. Bueno, pues ¿qué pasa? Lo que pasa es que, cuando no hay, cuando no, cuando se asca el Luz 5, absorbe todo, perfecto. Curva que puse antes. Cuando el Luz 2 se estropea, primera parte, no hay fermento, no hay fermentación, no hay gas, pero en la segunda parte, me intenté no ver eso, como hay fermentación, vamos por aquí. Pero es que, de pronto empezamos a ver otras curvas como esta. Aquí, corresponde al ostentino grueso, hay fermentación. Viste la cantidad donde llega la curva esa. Pero ¿qué pasa en esta primera parte? Aquí la curva no está recta. Aquí la curva sube desde el primer momento. ¿Y por qué hay esta diferencia? Y entonces empezamos a pensar que aquí hay algo, algo más. Y lo que habíamos algo más, era una enfermedad que conocemos como el nombre de SIGNA. Sobre la que estamos insistiendo últimamente mucho en este país. Y bueno, pues en Madrid ya hay hospitales que empiezan a tratar a los fermentados de SIGNA. Todavía no hemos conseguido convencer de los parásitos, pero ya por lo menos lo hemos convencido con el tema del SIGNA. ¿Y qué es el SIGNA? Pues el SIGNA no es una infección. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. No es una infección. Es solamente un aumento de las bacterias que habitan habitualmente a nivel de nuestro intestino delgado. Es decir, a nivel de nuestro intestino delgado, tiene que haber un número de bacterias. Pues por una serie de circunstancias, estas bacterias empiezan a aumentar, a aumentar, colorizan el intestino grueso y aparece lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano. Y esto nos va a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque tal como van llegando los alimentos, estas bacterias se lo empiezan a aumentar. Y empieza a haber procesos fermentativos en un lugar donde no lo debía haber. Y estos procesos fermentativos van a dar muchas sintomatologías. Y muy pronto, el gusto, fractura, distensión abdominal, hinchazón abdominal, que aunque hablamos de hinchazón y distensión por lo mismo, con el mismo sentido no es lo mismo, hinchazón y distensión es cuando la batida parece que es muy barato, y distensión es solamente la sensación sin que veamos que esté hinchazón. Bueno, pues el organismo, para no tener estos problemas, tiene una serie de mecanismos para que todas las bacterias que vayan llegando con nuestro alimento, la vayamos eliminando. Y aquí hay una serie de cosas. Bueno, perdón, me estaba saltando esto. Esta colonización puede estar producida por tres tipos de bacterias diferentes o por una mezcla. Las bacterias que producen hidrógeno, las bacterias que producen metano, y estas bacterias que ahora pronto tendremos nuevos protocolos, que son las consumidoras, las productoras de su escurodiva. Esta y esta siempre necesitarán hidrógeno. Si no están estas, estas no aparecerán en la curva, aunque allí estuvieran porque necesitan hidrógeno para producir metano y para producir su escurodiva. Bueno, estos eran los mecanismos defensivos de los que hablaba antes. Aquí están ustedes. Si estos mecanismos valen, pues por una serie de enfermedades seremos propensos a tener un sobrevejecimiento. Bueno, pues la causa principal de hidrógeno son los trastornos de la mutilidad. Bueno, y hoy sabemos perfectamente que hay unos trastornos que se producen porque los complejos motor migratorios, que son las sondas que se producen en el mundo, y esto lo deberían conocer todos los gastroenterólogos mejor que yo, que cuando estas sondas fallan, los restos alimenticios de bacterias que quedan después de los procesos de gestión no se pueden eliminar. Las bacterias se comen, los restos alimenticios se van reproduciendo hasta llegar a colonizar el estentino delgado y producir un símbolo. Y además, hoy sabemos que esto está relacionado con procesos gastrointestinales, lo que conocen los americanos como intoxicaciones alimentarias o la diarrea del viajero. Es decir, si ustedes han viajado y han tenido en el extranjero diarrea o han tenido procesos gastrointestinales agudos a lo largo de su vida, producidos por Candidobacter, Chigera, E. coli y San Molera, Ustedes pueden tener dos cosas, síndrome de estentino del hospital o símbolo. Bueno, porque en realidad esto es una enfermedad autoinmunitaria. El cuerpo reacciona contra las toxinas que producen estas bacterias, pero al mismo tiempo produce otros anticuerpos con una proteína que llamamos pinculina, que están en las células neurales de Cajal, que están en íntimo contacto por la musculatura lisa. Si las órdenes que le mandan no llegan, la musculatura lisa no pondrán en marcha los complejos motores migratorios. Esto solamente se produce cuando estamos en el mundo. El resto de los movimientos que tenemos se producen cuando comemos. Bueno, bueno, no sé por qué. Bueno, aquí yo no sé por qué ha pasado. Aquí todo esto le ponía muchas más enfermedades que pueden producir un ciego. Y mire usted lo que pongo aquí. Enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca. Pues muchos celíacos que hacen dieta sin glúte, tienen un ciego. Van a su médico una y otra vez, y como los gastroenterólogos no creen en el ciego, pues los enfermos van, van, llegan a nuestro grupo, les decimos que se hagan ciego, se curan y se forman. Luego, todos los enfermos celíacos que no progresen bien a pesar de las dietas sin glúteos, tienen que pensar que pueden tener una enfermedad celíaca. Pero aquí hay muchas más cosas, muchas más. Enfermedades para secretos. Hipotiridismo, que también lo tienen los enfermos celíacos. Hay enfermos celíacos que pueden tener un hipotirismo durante muchos años, y cada día están peor, a pesar de que hagan medicación, y es porque pueden tener un ciego. Y estas cosas hay que ir con más. Y el ciego, aunque los trastornos del complejo motor obligatorio, la endometriosis de la mujer, produce un ciego. Bueno, pues el método diagnóstico sería un tratamiento, que en este caso se llama verantulosa. Bueno, y aquí me gustaría decir dos cosas, porque en este país aún se hace mal. Y no quiero decir en donde de los laboratorios, donde se hacen. Porque todavía hay laboratorios en este país muy importantes, que no hacen bien los telelaturos. Un telelaturos al auditor debe durar alrededor de 180 minutos. Si se lo quieren hacer con menos tiempo, no se lo hagan. Aunque el laboratorio le parezca muy importante. Hay que determinar siempre tres bases. Porque el CO2, que en muchos sitios ni se determina, es lo que nos va a hacer, lo que nos va a ayudar, que ese soplido que hemos dado es correcto. Y además siempre que determina hidrógeno y metálico. ¿Por qué? Porque si no, podemos estar haciendo diagnóstico serrónico. Es decir, usted no tiene ciego. ¿Por qué? Porque usted no tiene hidrógeno. Pero es que a lo mejor tiene un ciego. Entonces que se va a su caso, todo es contento porque no tiene ciego, pero nunca se conviene. Y bueno, y otras cosas muy importantes. Hacemos además, podemos poner tratamiento de dibujado. Porque si usted tiene un ciego de hidrógeno y no le hacen un metano, puede ser que usted tenga un ciego de hidrógeno y de metano. Y el tratamiento de un ciego de hidrógeno no es el mismo que de un ciego con metano. Por eso digo que si nada más que le van a hacer una curva de hidrógeno, o el tiempo que le van a hacer aquí no es como está indicado, ese laboratorio no hace bien, no hace bien los test de Tartuosa. Y a esos laboratorios no hay que ir. Y si me quieren llamar, que me llame, que yo les explicaré cómo lo tienen que hacer. Incluso el nombre de los equipos con los que hay que hacer. Porque claro, no todos los equipos que se están utilizando son todos los correctos que tendrían que ser para hacer buenos test de Tartuosa. Así que hay muchos test incluso haciéndonos los 180 minutos y de comer estos gases, no tienen equipos correctos. Que dan mucho falta. Y esto hay que saber. Bueno, pues como decía el ciego de hidrógeno, rifamicina. O beberina. Porque yo trato a los pacientes con un tratamiento farmacéutico o con un tratamiento de base. La beberina sería un herbáceo que haría la función de la rifamicina. Cuando tenemos ciego de metano, rifamicina o nemoicina, o también rifamicina con metromidazol. Si uno no se quiere tomar medicamentos farmacéuticos, puede tomar beberina, que sería como la rifamicina, y alicina, que sería como la nemoicina. Y después hay un tratamiento conjunto para todos, que en España se habla de ello, que sería la dieta alimentar. Es decir, ahí mataríamos a la bacteria porque no podemos. Serían los tres métodos que hay para tratar el ciego. Farmacéuticos, herbáceos y dieta alimentar. Bueno, y hay un tercer ciego que pronto hablaremos de ello, que es el ciego del subcruido. Y para terminar, le voy a poner cuatro curvas. Esto sería una curva positiva sobre todo al hidrógeno. Aquí tiene usted. Hay un incremento de más de 20 puntos antes de los 100 primeros minutos. Eso es un ciego. Bueno, aquí lo que más predomina es el metano. Esto sería un ciego de metano. Cuando tenemos un ciego de metano, a mí el hidrógeno me da igual. Porque siempre hemos dicho que para que haya metano, tiene que haber hidrógeno. Bueno, si aquí no hay hidrógeno, ¿cómo hay que metano? Porque en estos casos las arqueas están encima de las bacterias productoras de hidrógeno. Y tal como se produce el hidrógeno, las arqueas lo están utilizando. Y no da tiempo a que atraviesen las paredes intestinales, lleguen a la sangre, a los pulmones y por consiguiente no estiran el hidrógeno. ¿Por qué? Porque todo el hidrógeno se lo están chupando las arqueas. Por consiguiente, aquí lo importante, lo que tiene más valor es el metano. Y el que indica el tratamiento es el metano. Bueno, pues aquí hay una curva que hasta ahora a mí me sirve personalmente para tratar, para poder pensar en un símbolo de sulfuro de hidrógeno, cuando actualmente digo que no hay métodos para diagnosticarla. No tenemos ni las pautas, ni la unidad, ni las dudas, ni lo que tenemos que tomar, ni las pautas ni nada. Pero, piensen ustedes que este paciente tiene náusea a los 20 minutos, dolor abdominal a los 15 minutos, malestar abdominal a los 23, alcohol pirose a los 37, ruido de 30. Es decir, fíjense, todos los síntomas que tiene el paciente antes de los 100 minutos. Entonces, es decir, en el instantino de luz. Y esto, lo tiene que estar produciendo CASES. Y aquí nosotros estos CASES no los recogen. ¿Por qué? Porque el sulfuro de hidrógeno no lo sabemos. Luego esta es una curva que cuando se acompaña de otra sintomatología, que además el paciente presente en la crista, nos puede hacer pensar en el sigo del sulfuro de hidrógeno. Pero aquí le voy a poner una nueva. Aquí dice, ¡Uy! ¡Metano! ¡Estupendo positivo! No, esto no lo sigo en el caso. Esto es un líquido. ¿Y qué es un líquido? Aumento de las arqueas a nivel de hidrógeno. ¿Y por qué digo esto? Porque en ningún momento hay un incremento superior a 10 puntos. Ni a 12 puntos como tiene que haber para decir que es un sigo de metano. Pero además, es un sigo de metano. Es un líquido porque además las cantidades no son espectaculares. Siempre se mantienen alrededor de 20, 25, 26, 27. Es un sigo ahí con unas cantidades. Esto es un líquido. De todas maneras, se ve igual porque el tratamiento se lleve para sí. Bueno, pues muchas gracias por todo. Y bueno, aquí están las diferentes cosas que tenemos actualmente en Internet para ayudar a todos los pacientes con intolerancia a la fructosa. Tenemos nuestro canal YouTube y estamos ahora intentando hacer, como ya he dicho, una página, un blog. Una asociación que espero que esté determinada para el principio del año. Espero que tengamos en marcha un canal online de televisión por el fin. Estos son los proyectos que tienen este grupo hasta que los médicos tomen la rienda en este país de toda esta enfermedad. En ese momento nos guiamos todos a casa por lo menos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.